Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoshi Crafter World Vamos a la región espacial que creo que puede ser la última región por la cantidad de rubí que nos quedan, ¿vale? Tienes unas cuentas de gemas, si no te falla la memoria, ve un poco más allá, pero ve continuo Vamos a ver que nos encontramos, ¿vale? Bienvenido a la región espacial, vale, y hay otra región más, hay como dos regiones, vamos a ver Vale, hay nueve flores Y vamos a ver cuántas conseguimos en esta región, vamos a conseguir a ver la última gema ¡Oh, qué bueno! Vamos a ver qué nos vamos encontrando por aquí ¡Oh, qué chulo, tío! Está muy chulo Vale, esto se queda ahí Vale, la primera cogida Vámonos para arriba ¡Oh, no! ¡No te caigas, loco! Ahí está Esto nos calambramos Nos electrocutamos Vale, no hay más huevo Vamos a ver Vamos a ver Date prisa Vale, perfecto Ya tenemos seis rojas Aquí no hay nada Vale No, me hacía falta eso, tío Los corazones, loco Vamos a mirar por todo el lado Vale Vale Vale, parece que solo puedes seleccionar uno Vale Lo hemos hecho bien Venga, vámonos para adelante ¿Eso qué es? Vale Eso será cosa que hay que conseguir Vale Vale, por ahora bien Tranquilo 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 Corre ¡Oh! Otro gorrión ahí Que eso ya os digo Esos serán etiquetas Que habrá que conseguir después Pero bueno Y nos la quitamos del medio ya ¿Llego? Sí, llegó A ver ahí arriba Vale Parece que no nos ha dado nada Ahí hay otro gorrión Y ahí hay otra cosita Vale Eso también tiene que ser otra cosa De los coleccionables Que habrá más adelante Vale Vale, capturado Vale Una vez que sube Tiene pinta de que no puede bajar Que tiene ahí el El bloqueo Esto por aquí Esto por allá Y esto Al cielo Con Yossi Eso te iba a decir Es imposible Ahí hay algo Ya os digo Eso tiene que ser Coleccionable Sí o sí Oh, tiene gravedad Qué bueno, tío Tiene Gravedad Mira, mira Qué bueno, tío Los hay ahí ¿What? Vale Vale Lo sabía Guardan cierta altura Eh Que me he dejado Una Me he dejado Una flor, tío Me he dejado Dos ¿Dónde cojones Me he dejado Dos flores, tío? No puedes ser, loco No las he visto Ni marcadas, tío Tiene que ser Otro camino Vale, tío La he liado Necesito otro Me pasa igual Necesito otro Otro huevo No Me está rayando Muchísimo Este nivel Me está rayando Muchísimo Este nivel ¿Por qué narices? No puedo bajar ahí No lo entiendo No lo entiendo, tío ¿What? Hay algo ahí Que se me escapa, tío Ahí está la meta Pero hay algo ahí Que no me gusta, tío Mira, hay otras mías Necesito huevos, tío Joder, vaya nivel Más malo Más malo que he hecho, tío Y esto ¿Por qué cojones? Algo me falla ahí, tío Algo me falla ahí, tío Nada, vamos a acabar el nivel Y habrá que hacerlo un poco más lento Con más cuidado o algo Hemos hecho este nivel Como el puto culo, compadre Like a ass Lo me ha hecho fatal, tío Bueno, la moneda roja Y las flores de arriba Fatal, tío Fatal el coleccionable de flores Pero bueno No sé qué ha pasado este nivel Vale, vamos aquí a la siguiente Sobre las estrellas fugaces Será un nivel de esto De plataformas en movimiento Tiene toda la pinta Me pica la napia con la alergia ¡Yossi! A ver Vale, por ahí bien Pero Me caigo Lo sabía Vale, perfecto La primera ya la tenemos Mira dónde lo ponen, tío ¿Serán sinvergüenza? Ahí hay otra Tiene que estar ahí abajo No la veo Joder Vale Oh, qué chulo este nivel, tío Muy guapo Muy guapo Sí, señor Muy curradete Muy curradete Y muy chulo este nivel Pongelo todo bien Vale ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Muy chulo Muy chulo este nivel, tío Brutal Brutal este nivel Muy chulo Venga, vámonos para arriba ya No, ahora el nivel de atrás Vamos a coger un huevo más Vale, pa'lante Vale Vale, por aquí hay una Vale Vale, perfecta Una más para la saca Que me voy a caer ¡Loco! Vale Vale, esto por aquí Ahí hay una flor Vale Vale Vale, y ahí dentro Oh, no se ha cogido, tío, qué falsa. Necesito cogerla, necesito cogerla. Necesito esos huevecillos. Vale, metemos ahí dentro eso. ¿Por qué no, loco? No, hay algo que no estoy haciendo bien. Ya sé lo que hay que hacer. Es como un puzzle, que si no enfoco, no puedo buscarla. Vale. Intentaba hacerlo a lo bruto, pero a lo bruto era imposible. Así que... ¿Ey? Son 10 monedas, pero la verdad es que 10 monedas ahora mismo no me salva nada. Vale. Perfecto. Aquí hay cosas seguras que se nos quedan atrás, que hay que darle una segunda vuelta para monedas rojas por la zona baja y tal. Seguro. Ay, mira, el regalo ahí. A ver cómo lo puedo coger más fácil. No, no te vayas a caer ahora, loco. Me va a tirar. Hijo puta que me tira. Un momento porque me está reventando. Me están tirando hacia abajo. Tiene que ser por aquí adelante, si no, no entiendo tanta insistencia. Vale, ahora sí lo entiendo. Ya está. Venga, vámonos. Y por ahí abajo tiene que haber algo rojo, seguro. ¡Yi-ha! ¡Oh! Vale. Venga, vámonos. Algo nos ha faltado, seguro, porque es una misión bastante abierta, que tiene diferentes subniveles. En fin, no está mal. Un nivel bastante chulo, bastante currado. Y con bastantes cositas... Típicas de Nintendo, que siempre se las saca. ¡Oh! No, tiro las rojas. Las rojas han faltado. Pero bueno. Al 95% el nivel. Tengo 9.000, tengo 9.000, ojo, tengo 9.000... Tengo 9.000 monedas y creo que se me están desperdiciando. 9.999. Por lo tanto, ahora mismo vamos a intentar hacer una apertura. ¿Vale? En cuanto hagamos esta, vamos a hacer una apertura. Porque estamos desperdiciando monedas. Conmoción conmica, ¿vale? Abrimos monedas, abrimos huevos a reventar. Porque estamos... Acabo de darme cuenta de que estamos desperdiciando monedas. Tenemos 9.999 y ahora no se me han sumado. Estamos desperdiciando las putas monedas por gilipollas. Sí, podéis dejármelo en los comentarios. Gilipollas. Prometo no banearos ni nada de eso. Cago en la leche, tío. ¿Qué hace, loco? No. Vale, vámonos. Ahí atrás, hay algo. Vale, las tres primeras monedas. Tenemos ya esto por aquí. Esto se vuelve loco. Vale. 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 Gracias, compañero. Vale. Ábreme eso ahí. Vale. Ahí hay otra vez cinco corazones. Que los voy a coger, ¿vale? Vamos a esperar aquí. Allí atrás hay cosas. Vamos a ver si me abren primero este. ¿Me abres, loco? No me quieres abrir, ¿no? Gracias. Solo me abre este lado. Vale. No tengo que dar la vuelta completa, ¿vale? Ábreme, venga. Ábreme que tengo prisa. No. Por ahí ya no. Por ahí ya no. Hay que hacer las cosas rápido porque el Notas se vuelve loco. Se vuelven locos todos los personajes. No. 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 Vale. Vale. Todo bien. Por ahora, por ahora, nivel bastante asequible, digamos. Llamémoslo así. Otra vez vienes Ahí hay un cofre Un cofre, digo, un esto de regalo Vale ¡No! Vale, lo hemos cogido bien Espera que hay que irse para atrás A ver si Vale, ahora sí Lo van a llamar ¿Pero vienes o no? ¿Por qué no vienen? ¿What? Hostia, qué bueno, tío Son tipo Star Wars, eh Vale, vámonos Vale, arriba a la izquierda Tiene que estar Sí, señor Vale, completo Lo que no vamos a completar Creo Son las Las monedas rojas What the fuck Sí, lo hemos completado Sí, señor Vámonos A ver si los corazones lo hemos completado Y entonces estaría la misión 100% completa Y aparte vamos a hacer ahora Una apertura Pero ya Oh, no Me han faltado dos corazones, tío Qué putada, joder Qué putada Estamos perdiendo monedas, tío Gilipollas Estamos perdiendo monedas Me cago la más Vamos a ver Que hay en la siguiente Zona, ¿vale? Y en base a lo que hay en la siguiente zona Hacemos ya una apertura ¿O no? ¿Vale? Porque lo mismo ahora Pues solo es Eh... Vamos a ver A ver A ver qué nos encontramos por aquí, ¿eh? Si no Corto Hacemos la apertura Y seguimos Bienvenido a la región veraniega Vale, tiene pinta de que no De que hay que hacer otros Pocos de niveles No Pues no, compañero Venga, pues seguimos con la región veraniega Y vamos a travesía sobre nenúfares Esto tiene pinta también de que irán cayéndose quizás En base a nuestro peso No lo sé Vamos a ir probando Vamos a ver qué nos encontramos Y tiene pinta de que queda Poquito para la última Gema Vale, aquí no se puede Vamos a darnos un poquito de vida Aquí atrás hay algo ¿What? Vale, no No sabía que me podía comer De esa manera tan descarada ¿Vale? Vale, aquí hay ¿Pero qué me como otra vez, tío? ¿Hijo puta? ¿Hijo puta? Vale Tengo ya todos los huevos Esto es cuestión de tiempo Vale, lo hemos hecho bien Regular, pero bueno Eficiente Joder, puto pesar Pescado de mierda Loco A ver, ahí hay atrás El barco ese, ¿vale? No Vale, qué grande Me caigo ¿Puede ser usted más torpe, compañero? Necesito huevos, tío Vale, ahora sí Vale Vale, pensaba que me iba a caer. ¿Hola? ¡Joder! Dime que no. Vale. Joder, esta manifestación es súper raro, tío. Vale, pensaba que me había dejado una flor. Pero no. Vale, perfecto. Vámonos para adelante. Ahí hay un... ...regalito. Me estoy dejando rojas, seguro. What the fuck? Me la ha jugado ahí, ¿eh, compañero? Me la ha jugado ahí de lo lindo. Ahí atrás hay que ir para atrás. Hay que ir para allá como sea. Aunque nos marque para adelante hay que ir para atrás. Que yo quiero coger el 100%, como lo he dicho mil veces. Vale, esto listo. Y ahora viene... Vale. Para adelante. Perfecto. ¡No! Me tenía que haber agachado. Vale, bueno, ahora lo sé. Me agacho ahora y ya está. Ahora voy súper agachado. calladito, en plan secreto. Y tengo que poder entrar por ahí debajo. Sí. ¡Oh, no! Dime que no, ¿eh? Dime que no me he caído, que no me he caído, ¿eh, loco? Vale, perfecto. No tengo huevos, loco. Ahí me he dejado atrás. ¿Qué pasa ahí? ¿What the fuck, loco? ¿Nota? Joder. Joder. Madre mía, me ha dado un infarto. Te me ha dado un puto infarto, compadre. Un infarto. Vale. Creo que este sí hemos hecho al 100%. ¿No? Joder, tío, los putos corazones de mierda. No sé qué cojones pasa. Me cago en la puta. Vale. A vueltas con los bloques matraca. Vamos a ver qué nos encontramos aquí ahora. A ver si no son niveles demasiados. ¿What? Más. No. calculated. Más. Más. Trabajos. Más. Más. vale hay algo aquí que se me escapa de las manos uff, vaya locura no vale, lo hemos hecho bien, nos vamos necesito comeros que necesito huevos y ahora si no podemos ir hacia adelante me mata vale, bastante bien aquí si hay corazones no sé vamos adelante a ver, por aquí cerca me estoy dejando algo seguro no, por aquí atrás vale, estaba claro bueno, no tan claro pero sí let's go no sé por qué es eso pensaba que podríamos no, tío eran los cinco corazones bueno, pues ahí nos hemos dejado cinco corazones para que lo sepáis hay que bajar hay algo vale vale, ahí hay cosas hay tantos caminos que no sé realmente si voy bien hacia dónde voy o si voy mal vale, ahora hay que ir para allá ahora mismo la cojo vamos a coger estas vamos a hacer el punto de control y para adelante te invita te invita que te tires en plan destroyer pero siete veces se ha puesto delante a ver qué hay aquí arriba vale bueno, no sé si nos hemos dejado algo quizás corazones por lo menos cinco seguro no, no me he dejado corazones, me he dejado medallas rojas no lo entiendo no lo entiendo pero bueno pues medallas rojas proseguimos vale, carrera de coche solares un reto ya sabéis que los retos se me dan como el puto culo podéis llamarme inútil en los comentarios bueno hago lo que puedo ya sabéis luego hay que repetirlo muchas veces porque son son lo que he respetado puesto con tu coche el coche acelera al sol y se frena la sombra vale son muchos estímulos vale entonces hay que tener mucho cuidado hay que estar pendiente de todo en fin ah es que me olvido dando cosas vale que grande joder es que hay que estar pendiente de muchísimas cosas tío hay que estar pendiente de muchísimas cosas tío ya haremos un segundo ya haremos un segundo viaje vale sin importar nos queda primero o no porque si no vale hay un speed wow es imposible coger a ese tío ni de fly voy cuarto pero voy muy lento tío joder super lento compadre super lento bueno ni tan mal que ahí está ese no nos hemos despistado un momentillo es jodido es un nivel algo complicado es que hay que hacer he quedado segundo tío por ponerme detalles a ver lo complicado de este nivel es la sobre estimulación que tiene es decir es un nivel que hay que hacerlo por ejemplo la primera vuelta solo conseguir flores la segunda vuelta medallas de oro medallas rojas la tercera vuelta ¿me entendéis? vuelta me refiero a oh mira por lo menos como he conseguido los corazones simplemente la próxima vuelta tengo que estar pendiente de quedar primero y de conseguir las de la zona ¿vale? las flores de la zona pero ha estado bastante bien la verdad pensaba que había salido peor así que no ha salido bastante bien ya no podemos hacer apertura porque no tenemos monedas pero vamos a hacer no tío no te voy a conseguir nada ahora en directo en el vídeo tío vale pero no te lo voy a conseguir muy bien pero ahora no ahora nos vamos a ir a conseguir supuestamente la última la última ruby el último ruby que no sé si cuando consigamos el último ruby hay que hacer algo más un nivel adicional más aún así lo dejaremos por aquí en este vídeo vamos a hacer este ¿no? región sombría se está arreglando más de la cuenta vamos a ver bueno vamos a darle aquí también acá va escondite en las sombras si te descubre mejor estar corriendo ¿what? ¿quién me tiene que descubrir compadre? vale viene tras mías que no lo sé what the fuck vale parece que el sol vale parece que el sol no pueden pisar el sol eso parece me ha abierto dos casas sin querer gracias loco vale ¿y la otra? perfecto ahí te quedas vale vale esto es para ir para atrás se abre el sol de allí para acá hombre realmente eso no es lo que yo quería la verdad no esperaba eso pero pero si podemos abrir para coleccionar todos pero bueno venga va si llega rompe ese quizás no hubiera llegado vale seguimos adelante te quieres quita pesado vale vámonos rápido vale eso es que no hay marcha atrás ¿qué pasa loco? ¿qué pasa loco? ¿qué pasa loco? ¿qué pasa loco? han salido dos mil te se prenderá por la espalda hija puta y yo a ellos venga vámonos 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 vamos a darnos de rollo vale perfecto vale es de tiempo es de tiempo no sé qué tengo que hacer no vale no sabemos qué teníamos que hacer ahí qué pesado qué pesado eres tío ¿otro? vale pues hacia arriba vale vámonos me faltan cinco rojas no vale la hemos cogido de milagro ha cogido perla ahí eso no comiéndosela antes vale tiene pinta de que ahí pasa algo no ahí tiene que haber algo vamos a mirar atrás no me fío ¿qué pesado eres tío? joder ¿vienen dos mil ahora o qué? vienen doscientos me falta una jodafu qué putada tío qué putada tío me va a quedar una roja oh no 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 sí me va a quedar una roja tío qué coraje tío lo hubiéramos hecho al cien por cien lo hubiéramos hecho al cien por cien qué coraje venga vamos a seguir nos han faltado los dos debajo del todo pero bueno por lo menos las de zona la tenemos luego tenemos que ir solo fijándonos en dos o tres detallitos y ya está centrando focalizando la atención en diferentes cosas vamos al siguiente sitio venga para adelante vamos a darle un poquito de vida aquí que hay what qué ha pasado hola a ver compañero si te estoy dando por qué cojones ah vale vale ahora no entiendo lo que pasa ahora no entiendo ahora no entiendo si me coge el sol si me coge digamos la luz me detectan vale vale me va a dar igual vale aquí también me da igual hay algunos que tienen que darnos igual vale quitamos la alarma vale vale ahí abajo hay algo me la quitamos la alarma de nuevo me cago en la leche vamos a ver ahora me cago me cago en la leche lo que molestan estas criaturas ah mira ahí sin querer eso seguro que es un coleccionable eso seguro que es otro vale ya no tengo huevos a ver compañero no vea el por culo que dais no vea el por culo que da mi máquina vale para bueno si eran rojas si no llegan a ser nada me hubiera quedado en su nación vale vale perfecto está aquí todo bien la pasamos de hecho joder loco joder loco aquí aquí vale perfecto todo aquí cogido nos queda una solo vamos a terminarla ya vale se quita el arma se cogen los dos corazones vamos a ver ya ya pues vámonos completo hay un Yoshi ¿por qué? ¿por qué? no se puede hacer nada con ese Yoshi nos falta uno este vale nos falta roja tío ¿qué por qué? cojones me falta una tío qué coraje tío una roja nos falta no hemos conseguido perder 100% por una otra vez vale pues sí pues nos han faltado dos bueno ya esta misión y el boss la fábrica de Engracio juegan muy bien con los nombres Nintendo engracio engranaje todas esas cosas Nintendo la juegan muy bien para que sea os suene infantil wow 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 a ver por aquí hay Vale Arriba Vale, perfecto Vamos a ver aquí ahora A ver si hubiera algo a la derecha Ah, no Que quiero coger eso Si hubiera algo ahí debajo Que tenía pinta, estaba claro Vale Vale, cogido Conseguido Vámonos para allá Uno no, tío ¿Cómo va a coger uno, cojones? Es inhumano, tío Conseguir una Una, tío ¿Cómo va a conseguir una, tío? Eso no pasa ni en tus peores sueños, tío Vale, esto Hostia, hay que darse prisa No, tío, la ha liado La he liado porque no me he percatado ¿Vale? Porque no me he percatado Ni he pensado por un momento, ¿vale? Que es la primera vez que nos encontramos Este tipo de nivel Que hay que subir rápido Porque la lava sube, ¿vale? Así que vamos a darnos un poquito de vida aquí Que la verdad que este tipo de niveles También molan bastante Pero hay que hacerlo un poquito corriendo Venga, subimos para adelante Ahí el fallo ha sido Que no nos hemos dado cuenta De que realmente ahí la lava Iba subiendo Si no Lo hubiéramos hecho a la primera Tampoco tenía gran dificultad ¿Vale? ¿Eso qué es? Vale, eso es algo que hará falta Coger más adelante, seguro En una segunda vuelta Vale, compañero ¿Qué vas a hacer? Vale Vale Voy a coger la de la derecha Creo que me viene mejor Quizás Que voy más confiado Vale Vale, vamos bien Uff Por un pelo, compadre Vale Vale Todas esas son cosas Son coleccionables Vale Otra vez uno, tío ¿Seré desgraciado, compadre? Sube ahí Aquí también A ver dónde está Vale Vale Vale, pues vamos al otro lado Por este lado se sube más rápido Es más Por el otro lado quizás Que me deje algo rojo Algunas rojas No lo sé Vale Vale Tiene pinta que el nivel Ya está casi completo Vale Tiene pinta que el nivel ya está casi completo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vale Vale Me lo imaginaba Había que romperle todas las cositas Había que romperle todas las marquitas amarillas Tranquilo, loco Un poquito de paciencia Ya le cuesta Vale Perfecto Vale Superado Y ahora tiene que ser ya el boss final ¿No? Han faltado las dos cositas Abajo siempre falta algo Siempre Qué coraje, tío Ya terminamos un nivel Terminamos uno de cada mundo, tío Vale Tiene pinta de que eso sí que es la última región Así que vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver si pudiéramos hacer una apertura rápida Improvisada Que además pone cero ¿Por qué pone cero? Operatoriedad única Una papelera roja No, pues ya lo abriremos Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Y haremos la última región Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Que os estéis sirviendo más o menos de medio guía Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver ¡Gracias! Gracias.